¿Querés la barra luminosa en forma de flor o la normal? Son objetos usables solamente para este juego. ¿En qué juego? El del concierto de Sarah Larson este viernes 21 de mayo. Entramos al juego y si queremos la flor debemos de buscar las 10 piezas perdidas de Sarah. Oh, yo te muestro los lugares, seguime. Recuerden, este objeto no es para el inventario de Roblox, solo es para este juego. Lo agarramos con la tecla E. Cuando lo hayamos juntado nos dirá datos del artista, útiles para la trivia de luego. ¡Gracias! 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 Como juntamos los 10 nos dará el objeto de flor luminoso para este juego. Solo para el juego de Sarah, no es para el inventario. Para la barra luminosa debemos de contestar preguntas picantes de la Sarah. Como soy el fan número 1, me las sabía todas jajajaja. Listo, ya tenemos la barra solo usable en el juego, no es un premio de Roblox para su inventario. Oh, ahora sí, objetos que si son para el inventario de Roblox. Hay maneras más fácil de obtener estos 3 objetos de inventario, solamente yendo al catálogo de Roblox puedes obtenerlos. Esto está explicado en 2 vídeos míos que he subido. De igual forma, te explico otra manera de obtener estos 3 objetos de inventario por si quieres conseguir sus insignias o por si tienes problemas con el catálogo de Roblox. El juego de la carrera de lancha, si lo completas te da la pincha ZZZZ. Nos paramos en el círculo y presionamos la tecla E. Para empezar debemos de atravesar el aro azul. Comienza el tiempo, sigamos atravesando los aros azules para completar la carrera y ganar el accesorio. Comienza el tiempo, sigamos atravesando los aros azules para completar la carrera y ganar el acceso a 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 la carrera. Al atravesar el último aro nos dirá victoria, nos dará la pincha de dormir y la insignia correspondiente. ¿Un minuto 25 segundos me superaste? Oh, si querés el álbum poster vida entonces debemos jugar al juego del closet. El objetivo es recordar y luego copiar el outfit de la derecha. Por cada correcta te da un trofeo. Para tener el accesorio debemos de perder todas las vidas, así que seleccionen cualquier verdura para que les quiten corazones y así, perder el juego. Listo, ya nos dieron la insignia y el accesorio del disco de Sara. Para conseguir el pijama rosa de Sara debemos de entrar en su dormitorio y robárselo. Para eso, necesitamos la llave que encontramos en la búsqueda de objetos. Cuando entremos nos dará la insignia y la ropa del pijama. Además, nos encontramos a Sara bajo los efectos de los estupefacientes jajasasj. Su concierto es este viernes, arriba está el tiempo que falta. Te mando un beso, muchos besos.